Yo también te extraño, también me desvelo Viendo nuestras fotos y dedos Yo también te pienso cada vez un poco más Y tu boca imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor A cuál de todos echas más ni menos Aquellos ternos son los que llevan veneno Los inocentes son los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que en las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Y seguimos fantajeando mi amor Y es la que me no tenía De los besos que te di amor A cuál de todos echas más ni menos Aquellos ternos son los que llevan veneno Los inocentes son los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que en las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes ¡Gracias!